Ah, Dios mío. Me encanta. Eres ruda, Frida. Sí, sí, soy. Lo rudo, lo rudo, lo rudo. ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudos! Ah, ojalá lo jose. ¿Está bueno el chocolate caliente? ¿Está rico? Tengo rato que no tomaba así un chocolate caliente. ¿Dónde? Desde que te hiciste de allá. Andale, me hago como sube. Me está dando sueño. ¿Me tices eso al refri, José? Sí. Estamos en la hora de la estética. En la hora del glamour. Estamos jugando a las muñecas. José es la muñeca. Oye, José, ¿ya se lleva así contigo? Es un muñeco tallado por los mismísimos dioses. Es un papucho. Componle, componle. Primero le dijiste muñeca. Por no decirte barbie. Ah, pero qué malo. Broquea. ¿O qué prefieres? ¿Ester blacks? ¿Qué? ¿Te gustan más las blacks? ¿O barbie? ¿Maisín? ¿No quedan hasta la muñeca? A mí me encantan las barbies. De hecho, me compré una muñequita. Vean el dios maya. ¿Ese de dónde se lo trajo? Oye, ¿quién es ese dios maya? No, es maya. ¿No es maya? ¿De dónde? Sí. ¿De dónde la compraron? Es de Vallarta. Ay, Dios mío. ¿De Vallarta? ¿De Vallarta, no? No, es de aquí. Sí. Creo que es el dios del agua. ¿Quién te lo dio? No, pues ni me acuerdo. Ni me acuerdo cómo llevamos nosotros. Pero a ver, alguien que vea este video, que diga quién es ese dios. Bien, por ahí. Desde chico. ¿Alguien que sepa quién es ese dios maya? Ponte a... Desde chico. Sí. Exacto, sí. Castigada en la paréntesis. Sí. No importa. ¿Cómo te lo corto?